El cartagenero Dayan Díaz debutó anoche con los Astros de Houston que vencieron a los Yankees de Nueva York 10 carreras por 7. Díaz lanzó dos tercios en la novena entrada, ponchó a dos, le conectaron tres hits y le fabricaron tres carreras en el segundo juego de la serie que estuvo enmarcado por el homenaje a Derrick Jeter para retirar su número e inmortalizar al último ídolo de la novena más ganadora de las grandes ligas. Por su parte, el arjonero José Quintana salió sin decisión en el juego que su novena, los Medias Blancas de Chicago, derrotaron a los padres de San Diego 9 por 3. El zurdo, después de seis entradas sin permitir anotación, le fabricaron tres carreras en el séptimo y se fue perdiendo. Su equipo reaccionó con ocho rayitas en el octavo para que no tuviera decisión. Entretanto, el abridor de los Bravos de Atlanta, Julio Terán, consiguió su primera victoria ante los Marlins en siete juegos. El cartagenero lanzó seis entradas, se enfrentó a 23 bateadores, hizo 94 lanzamientos, 62 de strike y dejó en 4.8 su efectividad.